Gloria a Dios. Entonces, bueno, aquí estamos. Continuamos en nuestro discipulado en la etapa uno, conociendo a Dios, pasando de las tinieblas a la luz. Y estamos todavía en este tema cómo es Dios. Y es que nuestro Dios es tan grande, tan lindo y tan maravilloso que cuando nos ponemos a describirlo, pues no nos da, no nos alcanza el tiempo para hablar de él. Amén. Así que vamos a seguir. En la clase pasada estuvimos viendo estas características acerca de Dios. Estuvimos viendo que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente. Es decir, que Dios todo lo puede, que Dios está presente en todas partes, aunque veíamos que no en todas partes se manifiesta de la misma manera. Y omnisciente, que significa que Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Entonces, nos surgió una pregunta que también estuvimos analizando en la clase pasada. Y es que si Dios sabe todas las cosas, si Dios todo lo puede, ¿por qué Dios permite las cosas que suceden? ¿Verdad? ¿Por qué Dios permite hacer mal? ¿Por qué? Si Dios sabía todo lo que iba a pasar, ¿por qué? Aún así nos creó, a pesar de que sabía que íbamos a pecar, que íbamos a fallarle. Y vamos a, y para poder entender estas cosas tenemos que conocer el carácter de nuestro Dios. Así que hoy, en la clase pasada estuvimos más bien hablando de las características de lo que Dios puede hacer, los atributos de Dios. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de las características del corazón de Dios. Las características del carácter de Dios que nos ayudan a entender un poco por qué Dios hace lo que hace, por qué Dios algunas cosas no las hace y otras sí, por qué Dios algunas cosas las permite. Cuando uno conoce a una persona, uno puede entender por qué la persona actúa de la manera que actúa. Pero cuando no conocemos a una persona decimos, ¿por qué esta persona hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Y no la podemos entender porque no le conocemos. Entonces Dios quiere que le conozcamos para que podamos entender las cosas que él hace y para que el enemigo no nos engañe. Porque cuando tenemos dudas acerca de Dios, el enemigo aprovecha eso para ponernos en contra de Dios. Por eso es tan importante estas clases para poder conocer a Dios. Así que hoy vamos a estar hablando de las características del carácter de Dios y la primera que vamos a estar viendo es que Dios es verdadero. Dios es verdadero. Dice la palabra de Dios en Jeremías 10 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y también vemos en Juan 17 3. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué significa que Dios es verdadero? Significa primeramente de que Dios siempre hace y dice la verdad. En él no hay mentira, en él no hay engaño. Cuando Dios dice algo, él siempre lo dice con total verdad. Él es completamente verdadero. Lo contrario de la verdad es la mentira. Y precisamente el enemigo de Dios, que es el príncipe de este mundo, es el que gobierna las tinieblas, también la Biblia lo llama el príncipe de mentira. Él hace todo lo contrario. Él lo que hace es hablar mentira tras mentira. Sin embargo, Dios es verdadero. Cuando Dios dice algo, él lo está diciendo de verdad. Lo está diciendo así como realmente es. Eso significa que nosotros, como seres humanos, si queremos conocer la verdad, tenemos que saber que la verdad está en Dios. En una ocasión cuando nos narra la Biblia, cuando Jesús estaba siendo juzgado y estaba en manos de Pilatos, Pilatos le preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y es que la verdad hoy en día se nos dice que es relativa. La verdad se nos dice que es desde el punto de vista en que uno mire las cosas. Y hay personas que dicen y nuestra sociedad nos quiere enseñar de que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, esta nación tiene su verdad, la otra nación tiene su verdad. Y el problema es que cuando pensamos que la verdad es relativa, pues entonces no queda margen para decir para lo que es verdad y lo que es mentira. Sin embargo, nosotros cuando en nuestra propia experiencia de la vida podemos saber cuándo, que realmente existe la verdad y la mentira. ¿Qué cosa es la verdad? La verdad son los hechos, la verdad es las cosas tal y como son, tal y como ocurren, con toda su expresión, con toda su implicación. Y cuando decimos la verdad es cuando nosotros describimos las cosas tal y como ocurren. Cuando decimos la verdad acerca de nuestro pensamiento, decimos exactamente las cosas que pensamos tal y como las pensamos. Cuando decimos la verdad acerca de nuestros sentimientos, decimos las cosas tal y como las sentimos. Es decir, que la verdad es un testimonio fiel, es un testimonio fiel. Y Dios, el testimonio de Dios es la mayor y gran verdad. Lo que Dios dice es verdadero. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué algunas personas piensan que la verdad es relativa? Porque uno dice hasta donde conoce. Uno puede testificar de algo hasta donde conoce. Entonces, cuando no conocemos algo en completo, pues lo que decimos puede no ser 100% verdad porque nos falta información. Cuando nos falta información acerca de algo, porque la verdad es lo que podemos captar para nosotros con nuestro sentido. Pero cuando nuestros sentidos no son capaces de captar todo lo que ocurre tal y como ocurre, pues entonces podemos tener una percepción errónea de las cosas como son. Y por eso podemos confundirnos y estar diciendo cosas que no son verdad. Por ejemplo, a lo largo de la historia, a lo largo de la ciencia, se han hecho leyes, hay científicos que han hecho leyes basadas en lo que han podido percibir y lo que han podido experimentar. Pero luego pasan años y se descubren herramientas que tienen una capacidad mayor de ver las cosas, de percibir las cosas, de manera tal que cuando usan esas herramientas, descubren la verdad a un nivel más profundo y entonces dicen, no, ya esto no es así. Ya no es así porque hemos descubierto otros hechos que nos dicen que la verdad es esta. Y por eso también lo vemos en la medicina, por ejemplo, que a veces se usa un medicamento para una enfermedad y luego cuando pasa el tiempo se descubren más elementos, más evidencia y se dice, no, este medicamento que ya se usaba antes ya no se usa, ahora está contraindicado. ¿Cuántas veces hemos oído esa frase? Está contraindicado. ¿Por qué? Porque se descubrió un efecto que causa que antes se desconocía y como antes se desconocía, se recetaba ese medicamento, pero ahora que se conoce más elementos, pues entonces se cambia la verdad. Y por eso es que nosotros seres humanos somos dados a pensar de que la verdad es relativa, porque hoy nos dicen una cosa, hoy vemos una cosa como bueno y al cabo del tiempo, porque aparece más evidencia, porque se descubren informaciones, pues cambia nuestra percepción de las cosas y ya las cosas que la vemos de una forma no la vemos así. Más sin embargo, esto no pasa con Dios. ¿Por qué? Porque precisamente como Dios es omnisciente y como Dios todo lo sabe, a Dios no se le escapa ningún detalle. Dios no descubre cosas nuevas. Dios crea cosas nuevas, pero él no descubre cosas nuevas, porque todo lo que existe es creado por Dios. Por lo tanto, como Dios es el que más información tiene acerca de todas las cosas, por eso es que podemos estar seguros que la opinión de Dios es la verdadera. Dios sabe la verdad. Cuando nosotros queremos saber la verdad acerca de algo, vamos a buscar a los testigos oculares, a los que más información tienen, a los que vieron las cosas tal como son. Vamos a buscar la mayor cantidad de información posible y a la persona que más tenga conocimiento del tema, pues precisamente la persona que más tiene conocimiento acerca de todos los temas se llama Dios, es Dios. Por eso es que la Biblia dice sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque nosotros los seres humanos, además de que por el pecado mentimos, muchas veces decimos cosas incorrectas porque nos falta información. Más sin embargo, a Dios no le falta información. Por lo tanto, es una arrogancia de parte de nosotros como seres humanos cuando queremos decir que la opinión que Dios tiene de algo no es la correcta, sino es la nuestra. Porque ahí nos estamos haciendo iguales o superiores a Dios. Ahí estamos queriendo decir de que Dios sabe más que nosotros. Perdón, que nosotros sabemos más que Dios. Y cuando estudiamos acerca de la Biblia, que es la palabra de Dios y que la Biblia nos enseña y dice de sí misma que su palabra es verdad y ahí está la verdad, pues vemos que cuando nos ponemos a debatir contra la palabra de Dios y a decir que lo que está ahí no es lo que es, sino lo que nosotros decimos, nos hacemos necios. Nos hacemos necios, ¿por qué? Porque estamos diciendo que nosotros seres humanos mortales, que tenemos mucho menos conocimiento de las cosas, sabemos las cosas mejor que aquel que lo creó todo. Por lo tanto, Dios es verdadero y él siempre dice la verdad porque es su carácter. Dios aborrece la mentira. Dios, como parte de su naturaleza, está en decir siempre la verdad y en ser auténtico, verdadero. Lo verdadero también se compara con lo original. Por ejemplo, cuando decimos que un billete es verdadero, es cuando es el diseño original del billete. Pero cuando fue alterado, cuando fue fotocopiado, pues entonces no tiene todos los elementos y al no tener todos los elementos que tiene que tener, se convierte en un billete falso. Pues Dios, como él es completo en sí mismo, como él tiene toda la información, todos los conocimientos y todos los elementos, él es verdadero. Y no solamente es que él es verdadero, sino que nos dice la Biblia que él es el único verdadero Dios. Y esto es muy importante porque hay personas que dicen, sí, yo tengo tu verdad, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Yo tengo mi Dios, tú tienes tu Dios. Hay que respetar todas las religiones porque todos tenemos nuestra forma de creer. Y el tema está, uno tiene que respetar a los seres humanos y respetar la decisión de los seres humanos. Pero existe la verdad y existe la mentira. Y cuando nosotros creemos en otro Dios, que no es el Dios de la Biblia, el creador de los cielos y la tierra, estamos creyendo en una mentira. Porque el único y verdadero Dios es Jehová de los ejércitos. Y nos dice, y a su hijo Jesucristo, a quien él ha enviado. Es decir, que la verdad es Jesucristo. De hecho, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Quiere decir que cualquier otro Dios que no sea nuestro Dios de la Biblia es un Dios falso. Puede existir espíritus, pueden existir seres con determinados poderes que pueden ser determinadas cosas, pero ellos no son Dios. Ellos no son dioses. Son dioses falsos. El único Dios verdadero es nuestro Dios y él no comparte su gloria con nadie. Él tiene servidores que son ángeles muy poderosos que le sirven. Toda la creación le sirve a Dios, pero él no compite con otro Dios. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Y Jesucristo es su hijo, que también es Dios porque comparte su naturaleza a quien él ha enviado y está en perfecta comunión y armonía con él. Por lo tanto, el único verdadero Dios es nuestro Dios. Nosotros podemos respetar a la decisión que tienen las personas de creer en esto o aquello, pero eso no significa que que reconozcamos que están creyendo en algo verdadero. El hecho de que alguien cree en algo no significa que sea verdadero, porque muchas personas creen en la mentira. Muchas personas son engañados y creen en la mentira. Uno puede respetar su decisión de creer en la mentira, pero eso no deja de ser, no le quita el hecho de que sea mentira. Entonces, nuestro Dios es el único Dios verdadero. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5 20. Miremos cómo repite este versículo tres veces la palabra verdadero y dice que Jesús vino y nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. Quiere decir que nosotros por causa del pecado, cuando estamos lejos de Dios, somos muy susceptibles a ser engañados, a ser engañados con las mentiras del enemigo, porque cuando estamos sin Dios vivimos en las tinieblas y en las tinieblas no se ve nada. En las tinieblas, cuando todo está oscuro, te pueden engañar muy fácilmente porque no puedes percibir. Precisamente por eso hablábamos en la primera clase de que Dios es luz, porque la verdad tiene que ver con lo que puedes percibir y a mayor percepción tengas, mayor verdad tienes en ti y Dios nos ha venido a iluminar con su luz para que podamos percibir y podamos entender quién es el verdadero Dios. Es decir, que nosotros, gracias a Jesucristo que vino a morir en la cruz y vino a traernos luz, es que nosotros podemos discernir quién es el Dios verdadero, porque de lo contrario nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier enseñanza, por cualquier señal que parezca milagrosa y no nos no podemos discernir porque él nos trajo entendimiento para que podamos saber quién es el verdadero y para que podamos estar seguros de que nosotros estamos en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quiere decir que otros caminos, otras creencias no son la verdad. Y esto puede sonar un poco exclusivo, puede sonar un poco, cómo decir, hoy en día se nos habla mucho de la importancia de la flexibilidad, de la importancia de la tolerancia. Y yo no estoy predicando acerca de intolerancia religiosa, ni que nos sintamos superiores ni nada. Nosotros somos seres humanos pecadores como todos los seres humanos, pero es una realidad y es un hecho y es una verdad absoluta que el camino verdadero es Dios. Nosotros no nos estamos predicando a nosotros mismos como mejores, sino estamos diciendo que el mejor es Dios y es el único verdadero. Es Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios su Padre y el Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios y es el único que es verdadero. Y esto es una realidad. Algunas personas le va a molestar, algunas personas le va a doler. La verdad a veces duele, la verdad a veces molesta, la verdad no siempre cae agradable. Cuando una cosa es agradable para todos, lo más probable es que no sea verdad, porque la verdad, los hechos solamente alegran al corazón de las personas humildes que quieren la verdad. Pero la verdad a veces hiere, a veces duele, porque la verdad expone, expone lo falso, expone lo que lo que lo que lo que está oculto, expone lo malo. Por lo tanto, es una realidad y es una verdad que debemos conocer como cristianos y no debemos caer en el engaño de pensar de que bueno, yo estoy en mi religión, yo tengo a mi Dios y bueno, tú tienes el tuyo y bueno, tú lo ves a tu forma, para ti es verdad, yo lo veo a la mía, para mí es verdad. Eso no es lo que nos dice la Biblia. Ahora, eso no nos hace que nosotros tengamos derecho a imponerle nada a nadie, ni que vayamos a maltratar a nadie, ni a despreciar a nadie por lo que cree. Debemos respetar el libre albedrío de las personas, la libre decisión que Dios le da a cada ser humano de escoger en quien quiere creer. Pero sí tenemos que saber y tener bien claro que el único verdadero es Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el único que vino a morir por nosotros. Eso lo hace que sea el verdadero, porque como decía, la verdad tiene que ver con los hechos y el único que vino del cielo sin pecado, que nunca cometió pecado y que murió en la cruz por tipo mía, el tercer día resucitó, es Jesucristo. Más nadie ha hecho eso y más nadie lo puede hacer. Él es el único. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro que lo haya podido hacer ni que lo pueda ni siquiera hacer, porque todos los demás seres humanos que han existido han sido pecadores. Pero el único que no cometió pecado y no se halló engaño en su boca y que fue 100% santo como ser humano fue Jesucristo. Por lo tanto, él es el verdadero. Él es el verdadero porque él lo demostró con hechos, no porque él lo dice, sino porque lo demostró con hechos y los demás son falsos porque no lo pueden demostrar, no lo pueden demostrar. Lo verdadero siempre se puede demostrar con hechos. Lo falso no se puede demostrar porque precisamente porque es mentira, porque no es real, porque es falso. Y dice que el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Es decir, cuando nosotros recibimos el testimonio que da Dios acerca de nosotros, acerca de sí mismo, acerca del universo, de todo lo que existe, pues entonces nosotros vamos a testificar de que Dios es veraz porque vamos a experimentar en nuestra propia vida de que Dios es verdad, porque lo vamos a experimentar. No es una creencia que se quede en nuestra mente, sino que Dios se manifiesta a nosotros para que nosotros podamos comprobar de que él es veraz. Amén. Entonces vamos a continuar. Dios es verdadero. Otra característica que vamos a ver acerca del carácter de Dios y es que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Y qué significa que Dios es bueno? Bueno, la bondad tiene que ver con el propósito por el cual se realiza determinada acción. Es el propósito final de una acción si es para beneficiar a alguien o si es para perjudicar, si es para hacerle bien o si es para hacerle mal. Cuando vamos a hablar de que Dios es bueno, como mismo cuando estábamos hablando acerca de que Dios es verdadero, tuvimos que tocar el concepto de la verdad y la mentira. Cuando vamos a hablar de que Dios es bueno, tenemos que hablar de la bondad y de la maldad. ¿Qué cosa es la bondad y qué cosa es la maldad? Eso tiene que ver con el propósito final que se quiere o con el cual se actúa hacia otra persona. Es lo que tiene que ver si es bondad o es maldad. No es tanto por la acción en sí, sino por el propósito que tiene la acción. Entonces, ¿qué pasa? A veces una acción parece bondadosa, pero su propósito es malo. Y cuando su propósito es dañar, perjudicar, hacer daño a otra persona o su consecuencia, porque puede ser que no sea su propósito, pero es su consecuencia, pues entonces esto es malo. Y sin embargo, cuando una acción a lo mejor no parece tan buena, no parece tan bondadosa, pero su propósito, su objetivo final es bendecir, ayudar, edificar, confortar, fortalecer a una persona y su consecuencia también es esa. Entonces estamos hablando de que algo es bueno. Así es como sabemos si algo es bueno o si algo es malo. Es su propósito final. Por ejemplo, cuando vamos a analizarlo primero con algo tan sencillo como comprarnos una ropa o un par de zapatos. Cuando decimos que un par de zapatos es bueno, cuando nosotros lo compramos y el zapato cumple bien su propósito, nos queda cómodo en el pie, nos trae beneficio, nos trae confort, pero además a la hora de usarlo, ese zapato nos permite caminar, recorrer distancias sin que nos moleste, sin que nos haga daño, pero además nos cubre, nos protege nuestro pie, pero además es duradero, no se rompe con facilidad y cuando cumple todas esas características decimos este zapato es bueno. ¿Por qué? Por su propósito, porque cumple su propósito, es de beneficio para nosotros. Ahora, ¿cuándo decimos este zapato me ha salido malo? ¿Por qué salió malo? Pues porque nos produjo un perjuicio, ya sea porque se deterioró demasiado rápido, ya sea porque nos causó dolores, ya sea porque nos causó ampolla, malestares, es decir, su calidad no fue la esperada, nos hizo daño en los pies, salimos a caminar y se rompió y no cumplió su propósito, nos quedamos en la calle descalzos, entonces decimos este zapato me salió malo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el fin y el propósito y la consecuencia, si es de bien o si es de mal. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista de las acciones de nosotros los seres humanos, por ejemplo, vamos a hablar de un tema un poco más profundo que no es tan sencillo como un par de zapatos, por ejemplo, la crianza de los hijos. ¿Cómo se cría bien? ¿Cómo se puede ser un padre bueno o se puede ser un padre malo? ¿Cómo se puede ser una madre buena o una madre mala? Porque a veces esto nos trae confusión, a veces un hijo puede pensar mi mamá es mala porque me regaña, mi papá es malo porque me castiga, y en realidad eso no es lo que define si es malo o no es malo, sino el propósito y la consecuencia. Si ese regaño se hace de la manera correcta y su propósito produce disciplina, produce corrección y produce un fruto de un hijo o una hija que a la larga va a ser una persona educada, entonces ese padre es un padre bueno. Entonces a veces un padre bueno tiene que decirle que no a su hijo, a veces un padre bueno tiene que castigar a su hijo, tiene que hacer cosas que al hijo no le van a gustar y a lo mejor el hijo no lo entiende y piensa que papá es malo o piensa que mamá es mala, pero a la larga ve el resultado, el resultado que es el beneficio que le produjo esa acción correctiva del padre. Y lo contrario también se puede dar el caso de un hijo que piensa que su papá o su mamá es buena porque le compra todo lo que quiere, porque le da todo lo que pide y nunca lo regaña y nunca lo corrige y entonces ese hijo puede sentir que su mamá o su papá es muy bueno, pero a la larga, ¿qué va a suceder con ese hijo? Que como no tuvo corrección, que como no se le dio lo bueno que necesitaba para crecer sano y fuerte, pues entonces a la larga ese hijo va a tener problemas de carácter, va a tener problemas serios que le pueden llevar a la prisión, que le pueden llevar a un pésimo comportamiento en su trabajo, en sus relaciones personales. Entonces lo que parecía bueno a la larga fue malo. ¿Por qué? Porque la consecuencia que se derivó de esa acción que parecía muy buena, terminó en algo malo que perjudicó a la persona a la cual se le hizo esa acción. Y también le trae perjuicio al que lo hace, porque el padre o la madre que no corrige a sus hijos, que no los disciplina, que le da todo lo que quieren, lo que le va a pasar es que después a ese mismo hijo o a esa misma hija le va a faltar el respeto, no le va a valorar. Y entonces esa acción que parecía buena a la larga fue malo. Por lo tanto, nosotros no podemos juzgar si alguien es bueno o malo por lo que hace en sí, sino por el resultado de sus acciones. El resultado de sus acciones es lo que dice si alguien es bueno o no. Si trae beneficio o trae perjuicio, si trae bendición o trae maldición. ¿Cuántas personas hay que hacen cosas y dicen, ay, es que no era mi intención lastimar, es que no era mi intención. Yo hice esto porque estaba enamorado o enamorada. Yo hice esto por amor, pero al final lo que hizo fue un perjuicio. Por ejemplo, en el caso del adulterio se ve esto. Por ejemplo, que una persona casada se enamora de otra persona que no es su pareja y entonces por amor a esa otra persona deja a su pareja, deja a sus hijos y se une con esa persona que supuestamente está enamorada. Aparentemente se ve todo muy bonito y se ve todo por amor, pero a la larga, ¿qué hizo esa persona? Hizo algo malo. ¿Por qué? Porque trajo sobre esa persona, sobre su familia, trajo maldición, trajo abandono, trajo rechazo. La consecuencia de lo que hizo, destruyó una familia. Y puede decir, a lo mejor la otra persona que estaba fuera del matrimonio dice, ay, yo no quería destruir a nadie. Yo lo hice por amor. Eso no es amor. Eso no es amor. Porque es la consecuencia. La consecuencia y el impacto sobre los demás, lo que mide si alguien es bueno o alguien es malo. Entonces, hoy día, cuando evaluamos a Dios, porque nos gusta evaluar a Dios tristemente y a la sociedad le gusta evaluar a Dios, aunque no somos quién para evaluar a Dios, porque Él es nuestro creador. Pero la sociedad, cuando piensa en Dios y evalúa a Dios, muchas veces no entiende a Dios y piensa que Dios es malo. ¿Por qué? Porque Dios permite cosas malas. Permite que haya sufrimiento. Permite que haya enfermedad. Permite que haya dolor. Y entonces las personas piensan que como Dios no les da todo lo que quieren, no les da todo lo que piden y les permite que a su vida le llegue sufrimiento y dolor. Les permite que a su vida le llegue enfermedad. Y esto es tanto a nivel personal como a nivel social. Pues entonces las personas juzgan a Dios como malo por comunismo pequeño que están pidiendo algo y su papá no se lo da. O quieren que las cosas sean a una forma y Dios no permite que sean a la forma que queremos, sino a la forma que quiere. Y entonces cuando vemos eso, pues muchas veces nosotros pensamos que Dios es malo. Y aunque no lo pensamos por fuera, lo pensamos por dentro. ¿Cuántas veces ha pasado que estamos esperando en Dios por algo? Y esperamos y esperamos y no llega esa bendición. No llega. Y por un momento llegamos a pensar de que Dios no está al cuidado de nosotros. Llegamos a pensar de que Dios no nos quiere tanto. De que Dios se le olvidó nuestra bendición. O que Dios es cruel con nosotros. O que Dios nos está haciendo daño a propósito. Y a veces lo pensamos. Y cuando el enemigo trata de que lo pensemos, nos lo pone en nuestra mente. Entonces cuando decidimos, yo tengo que hacer las cosas por mi cuenta porque Dios no es tan bueno como yo pensaba. Yo tengo que hacer las cosas por mi cuenta porque los propósitos de Dios no son tan buenos como yo pensaba. Y fue precisamente lo que le pasó a Adán y Eva. Adán y Eva creían en la bondad de Dios hasta que vino el enemigo, vino la serpiente y les dijo no. Con que Dios les dijo que se iban a morir, no van a morir. Sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol van a tener conocimiento y van a ser igual que Dios. En otras palabras, estaban diciendo de que Dios le puso esa prohibición a Adán y Eva porque quería evitar que Adán y Eva fueran igual que Dios. Es decir, que Dios le puso esa prohibición con un propósito malo, con un propósito malo. Y sin embargo, el enemigo los estaba tentando a que comieran, a que disfrutaran. Y el que tenía propósito malo era precisamente el enemigo. El que quería haber destruido a Adán y Eva era el enemigo. Pero aparentemente el malo parecía Dios porque era el que puso la prohibición, fue el que puso la limitante. Y el bueno parecía el enemigo que era el que estaba ayudando, que era el que estaba ofreciendo. Sin embargo, ¿quién era el bueno? Era Dios y es Dios porque Dios quería evitar el sufrimiento del ser humano. Y quien en ese caso es malo es el enemigo, es Satanás. ¿Por qué? Porque ¿qué quería él? Él quería ponerle una piedra de tropiezo al hombre para que tropezara y cayera. Y perdiera la bendición de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Porque hoy en día muchas veces nos ofrecen cosas con apariencia de buenas. Con apariencia de dulces, agradables, apetitosas. Pero no son buenas. Porque su fin es muerte. Como dice la palabra de Dios, hay camino que parece recto al hombre. Pero su fin es camino de muerte. Entonces tenemos que tener esto muy claro. De que Dios es bueno. Y cuando nosotros estemos pasando por una situación, ya sea por una enfermedad, por una carencia, por una escasez, que nos quiere hacer pensar de que Dios nos quiere, que Dios no está pendiente de nosotros. Y nos hace querer pensar, ¿pero por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Pero por qué es esto otro? Tenemos que recordar que Dios es bueno. Y todo lo que Dios hace es con un propósito bueno. Ahora me viene a la mente un versículo que está en Jeremías, creo que es 29, 11, que dice, yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros. Pero búscamelo ahí, Ari, ese versículo, porque no lo tengo acá, porque me vino a la mente ahora precisamente, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ya cuando lo tengas ahí, me avisas, sí. Entonces, les decía que, vamos a leer estos de acá, dice, alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es decir, que la Biblia nos dice que Dios es bueno, porque todo lo que Dios creó es bueno. Cuando una persona es buena, lo que hace es bueno. Tiene un buen propósito, tiene un buen objetivo, es bueno. Cómo nosotros disfrutamos de la naturaleza, cuando vamos a la playa, cuando comemos una fruta, nos hace bien a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Quiere decir que Dios es bueno y todo lo que creó es bueno. ¿Tienes el versículo ahí, Ari? Vamos a poner a Ari. Léelo ahí. Sí, está en Jeremías 29, 11, como tú dijiste. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Ahí nos dice la palabra de Dios que Dios tiene pensamientos acerca de nosotros. Y son pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal. Y no de mal. Para darnos lo que nosotros estamos anhelando, pero es en el tiempo de Dios. Entonces nos desesperamos cuando creemos que Dios no está en control. Nos desesperamos cuando creemos que Dios nos ha puesto limitantes para que dejemos de disfrutar cosas. Que eso es precisamente lo que el enemigo quiere. Cuando dejamos de creer de que los caminos de Dios son buenos y empezamos a creer que lo que hay fuera de Dios es mejor. Muchas personas se apartan del camino de Dios porque creen que van a encontrar algo bueno, algo mejor fuera de Dios. Cuando esto es un error muy grande, porque solamente en sus caminos es que podemos encontrar el bien para nuestra alma. En su presencia hay plenitud de gozo. Quiere decir que solamente en Dios hay bien para nuestra vida, porque Dios es bueno. Y no solamente la Biblia dice que Dios es bueno, sino que Jesús nos dijo que el único bueno es Dios. Vamos a leer aquí, dice Dios es bueno. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Vamos a leer este primero, tercera de Juan 1.11. Dice que nosotros como hijos de Dios debemos imitar lo bueno y no imitar lo malo. Y dice que el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no conoce a Dios. Entonces, cuando tú y yo conocemos a Dios y amamos a Dios, nosotros hacemos lo bueno, aunque eso bueno sea doloroso para otros o para nosotros, aunque eso bueno sea desagradable. A veces hacer lo bueno es desagradable, pero lo bueno es lo que tiene. Recordemos esto es lo que produce una consecuencia y un resultado bueno. Eso es lo bueno y lo malo es lo que produce un resultado malo. Lo bueno no es lo lindo o lo atractivo. Lo bueno no es lo barato. Lo bueno no es lo que parece accesible. Lo bueno es lo que a la larga trae buenos frutos y buenos resultados. No a corto plazo, sino a largo plazo. La calidad de las cosas se miden a largo plazo, no a corto plazo. Y dice que Jesús nos enseñó que el único bueno es Dios. Esto es algo tremendo, nos dice que el único que es verdaderamente bueno es Dios. Quiere decir que no hay nadie que nos ame como Dios. No hay nadie que desea lo mejor para nosotros como Dios. No hay nadie que se esfuerce por darnos lo que necesitamos y por privarnos de lo que no necesitamos para que nos vaya bien como Dios. Y las personas que hacen lo bueno es porque imitan a Dios. Es porque imitan a Dios. Cuando alguien logra ser bueno es porque está imitando a Dios. No se puede ser bueno y a la vez ser enemigo de Dios. Eso no se puede. La persona que es buena, que es bondadosa. Hay personas que hacen buenas acciones y lo confundimos. A veces decimos, ay, qué bueno es fulano. Ay, qué bueno es mengana. La persona siempre ayuda a los demás, siempre les da. Pero habrá que ver en lo más profundo de su corazón cuál es su intención. Si realmente su intención es beneficiar a esa otra persona o su intención es otra. El único que es verdaderamente 100% bueno es Dios. Nosotros los seres humanos siempre tenemos algún egoísmo detrás. Siempre tenemos alguna cosa. Pero los que aman a Dios y le conocen se esfuerzan por imitar a Dios. Entonces nosotros como seres humanos podemos tener bondad al tener a Dios en nosotros. Porque además dice que el Espíritu Santo, uno de los frutos es la bondad, la bondad. Por eso es que el fruto se prueba con el tiempo. Cuando tú quieres saber si una persona es buena o no, no te guíes por su apariencia. No te guíes por sus palabras cariñosas. No te guíes por su aparente amabilidad. La persona buena se ve en el tiempo. Eso es un fruto. La bondad es un fruto. Cuando los resultados de las acciones de esa persona producen bien a los demás. Pero cuando los resultados de las acciones de esa persona producen en los demás dolor, sufrimiento, tristeza, destrucción, aunque la persona parezca bonita, buena, agradable y amable, no es una buena persona. Así que no seamos engañados. Solamente Dios es bueno y aquellos que pueden ser buenos es porque imiten a Dios y porque tienen el Espíritu Santo de Dios. Así es como podemos probar los frutos de una persona. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, bueno, tenía más características, pero me parece que lo voy a dejar hasta aquí porque se nos va a hacer muy largo. Está muy profundo. Está muy bonito estos temas. Y bueno, tenía dos más, pero lo voy a dejar para la próxima clase porque se nos va a hacer demasiado largo. El tema ya llevo ya casi como 40 minutos hablando y faltan las preguntas. Así que si les parece bien, vamos a dejarlo acá. Yo creo que aquí tenemos bastante tela por donde cortar. Y luego en el próximo domingo vamos a estar viendo las otras dos características que quería tocar hoy, pero que bueno, por cuestiones de tiempo me parece que no las voy a poder tocar porque va a ser muy largo. ¡Gracias! ¡Gracias!